La furia de Valle La furia de Valle La furia de Valle La furia de Valle ¿Este vacío? ¿Positivo con negativo? Ajá ¡Vamos! ¿Tú grabando? ¡Vale! ¡Panete el hombre! ¿Ya? ¿Hizo clic? No ¿Ya hizo clic? No entro ¿Ya hizo clic? ¿Ya entraron las uñas? No A ver, golpea ¿Dónde está? ¿Tuviste? Me faltó hacerle el clic igual, chico, no me dobló ¡Ahhh! Un pájaro en el palco ¿Listo? ¿Ya? Ya Vamos a recoger todo Vamos a recoger todo ¿Qué onda, Inge? Ya le estoy marcando a ese pinche wey de Máximo porque trae el monitor Ahorita te digo, ¿Qué onda? Acaba hablar con este... ¿Con... Jorge? Dejame... Me dijo el Máximo que él no trae el monitor, Inge Me dice el Máximo que él no trae el monitor Que... Supuestamente usted dice que lo tiene o que ya lo tienen allá en... en la coluna del valle, pero él no tiene el monitor, dice Por eso le pregunto A ver cómo está el asunto Porque ya... Ya nos guatrapiaron Bueno, Miguel Oye, ya hablé con... Con Relé Que según este chavo, este... Pues me dejó al último, pero pues ya se fue el tiempo Entonces ya no le va a dar chance hoy Lo que está en el observatorio Entonces, este... Pues ya hablé con Relé Y le dije... Oye, mira, en serio... Este... Si no puedes, pues... No hay bronca, ¿No? Digo... Dime y este... Pues nos vemos donde... Un punto para recoyetar el monitor, ¿No? El sistema, ¿No? O si puedes, pues... Nada más... De lo bien si te comprometes, ¿No? Porque tengo ya el cliente encima Entonces me dijo que sí, sí, sí Que si podíamos mañana que... Entre las 10 y las 11 de la mañana, ¿Vale? Entonces... Por la urgencia de que... De que él puede... De que él se podría mañana... Que a lo mejor si busco a tu colega A lo mejor se aplaza más de tiempo Lo voy a dejar ahorita con René, ¿Vale? Para que... Pues ya... Como él ya tiene aparte el monitor Pues ya es más fácil todavía, ¿No? Que él lo haga... Que yo también tenga que hacer la recolección y todo eso Entonces... Lo dejamos así... Mira como están ahí arriba Ya nos voy a decir que... Pues este... Pasó lo que haya pasado... ¡Ay! Ya lo descartamos, ¿No? Ya lo descartamos, ¿No? Ya lo descartamos de pleno Y ya... Vemos como ahora podemos encontrar el monitor ¿Vale, no? Entonces este... Voy a generar mañana con el cliente otra vez Entre las 10 y 11 de la mañana, ¿Vale? ¿Vale? ¿Son verdes? No ¿Son verdes? No ¿Qué van a ser verdes? ¿Eh? No, no son verdes ¿No son verdes? No No ¿Te montaron cinchos? Nada más uno Mira tenemos chances de jalarlo más para allá Para que no estorben el panel ¡Vamos! 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 Pues lo ponemos de aquel lado ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Sale? ¿La marcamos una vez? ¿Ya? La marcamos una vez, digo ¿Con qué la vas a dar su teléfono? ¿Con tornillos? ¿Con cuatro? Sí ¿De los grandes? No, de los normales No, de los malos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.